Sí, ayer nos encontramos al horario cercano al mediodía, con que algo que puede suceder a cualquier ser humano, Wilma, que es la encargada del comedor, bueno, no se pudo hacer presente porque tenía un problema de enfermedad, y bueno, tenemos casi 80 chicos comiendo, entonces tuvimos que improvisar, bueno, yo no estaba en ese horario porque ayer venía la tarde, pero bueno, se improvisó con los profesores que están esperando la entrada de la tarde, que quedan, que muchas veces acompañan al comedor, le dan una vuelta, y se armó, se improvisó, o sea, las provisiones estaban, la ayudante de cocina estaba, estaba más o menos armado el menú, pero bueno, entre los alumnos de séptimo año de agro, que estuvieron muy felices ayudando porque comer implica armar el lugar, limpiar el lugar, preparar la vajilla, después lavarla, acomodarla, así que estuvieron una suerte de 3, 4 profesores, la ayudante y todo el curso ahí, en un momento, en un clima que se armó muy lindo y que movilizó a toda la comunidad educativa, yo cuando a la tarde tomo conocimiento y saludo a la una, a todos los alumnos y profesores, les transmito, invitándolos a que no solo valoremos, sino que también comprendamos que la escuela, en esta vorágine cotidiana, está lo planificado, pero también nos lleva puesto todo lo improvisto, a lo cual humanamente hay que darle una respuesta y una solución. Todo lo que sucede de ese tipo de cosas, acciones, trae cola y de la buena. La verdad que estamos en un clima institucional a nivel humano, muy lindo, que se percibe, se siente, por el cual también trabajamos con Carlos, con Daniel y todos. Decíamos que esta situación se repite hoy, van a volver a realizar la misma tarea y esto habla un poco también de la escasez de personal con lo que ustedes cuentan, ¿no? Sí, así somos muchos, tenemos más o menos, no sé hoy, pero hasta ayer, 1.006 alumnos, la pedida de pase es constante, somos 170 personal aproximadamente, yo no soy la que tenga los números justos, pero imagínate que, mirá, me gustaría mostrarte una escuela un poquito más limpia, pero ya hemos hecho el pedido a la municipalidad para que nos apoye, que nos designe algún personal para que apoye un personal por turno, porque tenemos una persona a la mañana, una a la tarde, una a la noche, ustedes saben que acá funciona el CEDMA, así que la verdad que no es la escuela por el momento que querríamos mostrarte, sobre todo en el piso CB, pero también se están trabajando desde el centro estudiante, que esta semana a la otra tenemos lecciones del centro estudiante, porque por todas las cuestiones sucedidas en la escuela, también se demoró, así que todavía sigue vigente la gestión anterior, pero ya se está trabajando para que, bueno, ya se puedan hacer y reconocer las nuevas autoridades.